Seguimos en esta cobertura especial que lleva CDN por motivo de la Semana Santa en San Cristóbal. El Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta anunció que todo está listo para el operativo de la Semana Mayor. En esta localidad sureña, Carlos Valdés nos presenta los detalles. El gobernador civil y presidente del citado comité dijo que todo está listo para dar inicio al operativo Semana Santa 2018 en el cual estarán trabajando alrededor de 2.000 personas. Hemos elaborado el plan de contingencia para ser aplicado durante todo el asueto de Semana Santa. Ese plan contempla la cantidad de personas, de voluntarios que van a participar, la logística, las ambulancias, los vehículos que van a estar disponibles, los puntos de socorro. El representante del Poder Ejecutivo en la provincia dijo que se han tomado todas las medidas de lugar a los fines de salvaguardar vidas y bienes a los ciudadanos de esta provincia. Al tiempo que indicó que en esta jornada se estará poniendo especial atención a los conductores de vehículos. Le hemos puesto especial atención también a la parte del motoconcho y los vehículos que son susceptibles de producir accidentes de tránsito en estos días de Semana Santa. En tanto que el director de operaciones de la defensa civil en esta zona dio a conocer los nombres de las playas y balnearios que estarán clausurados en esta Semana Mayor. En la provincia de San Quintobal vamos a tener unos 14 centros balnearios de agua dulce y salada completamente clausurados por disposición de este comité del PMR. Estarán ubicados en la zona del municipio de Villa Aldagracia, estarán en Yaguate, en Palenque, en Nígua, en la playa de Najayo una zona y en el municipio de Jaina habrán otros también clausurados. Los organismos de socorro en esta provincia explicaron que la playa El Gringo del municipio de Jaina aún está bajo evaluación por las autoridades de medio ambiente, si la misma podrá ser usada o no en esta Semana Mayor. Carlos Valdés, CDN.